Arriba arriba las manos en las camas Así la vi por aquí Queremos morir Llorando y que eso es a esa Y cuando aún se fue de fe en esa botella, la mano de la mano se lo pasan. Usted se fue y no tengo el mundo llorando, y ahora que estoy llamo de su beso rogando, como no pudiste ver lo que por dentro es. Usted se fue y no tengo el mundo llorando, y ahora que estoy llamo de su beso rogando, como no pudiste ver lo que por dentro es. Usted se fue y no tengo el mundo llorando, y ahora que estoy llamo de su beso rogando, que estoy llamo de su beso rogando, y ahora que estoy llamo de su beso rogando. Y que le hizo a ella, también ya está dorado y sus sueños en esa botella. Y esto sigue con las palmas. Sigue arriba las palmas y báilalo. ¡Vámonos, pibes! De lo que nos saca, de su norte y va soltando We, hey, hey Palmas arriba, arriba arriba, las palmas, las palmas Y los cantamos bien que nadie es fuerte, y a mi club, y eso es Y vamos, vamos a bailar Vamos a bailar, esa la maluca, la venta que llegó ya no importa nada Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, esa la maluca Ay, ay, con las palmas arriba, 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 dice Levanta la mano para que te dé, levanta la mano para que te dé Levanta la mano para que te dé, ahora enséñame cómo se te dé así Así, hasta abajo, abajo, arriba, al centro, pa' dentro Dicen, abajo, arriba, hay trisunas, abajo, arriba, el centro, pa' dentro Vamos a iluminar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video